El Premio Nobel de Medicina 2018 fue concedido este 1 de octubre al estadounidense James P. Allison y al japonés Tatsuko Onho por sus descubrimientos en nuevas terapias contra el cáncer basadas en la habilidad del sistema inmunológico para atacar células cancerígenas. Para llegar a este descubrimiento, Allison, quien trabaja en la Universidad de Texas, estudió una proteína llamada CTLA-4 que funciona como un freno en el sistema inmunológico e instruyendo sus grandes potencialidades. Mientras Onho realizó otro paso adelante en este nuevo camino descubriendo la PD-1, una proteína de las células tumorales que funcionan también como un freno, pero con un mecanismo de acción distinto respecto a aquellos conocidos hasta el momento. Este año nos entregará el Premio Nobel de Literatura, pues la Academia Sueca se encuentra inmersa en un escándalo de filtraciones y supuestos abusos sexuales, pero en 2019 se concederán dos galardones. Los galardones, dotados de 9 millones de coronas suecas cada uno, un millón de dólares, serán entregados el próximo 10 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la muerte de su fundador Alfred Nobel en una doble ceremonia en Estocolmo y Oslo, Notimex.